¿Comenzamos? Gracias a todos. Estoy contento de poder participar, así sea de esta forma virtual, en este evento importante, la jornada por una universidad, otra, otros sujetos, otros conocimientos, otras alianzas, para una universidad que transforma y que se transforma también, como veremos. Quiero comenzar por agradecer especialmente a las profesoras Amaya del Río y Gemma Celorio, al Instituto Egoa, y mandar también un saludo muy especial a mi colega y amigo Axel Rojas, quien debe estar presente, y también a la colega colombiana de la Universidad Uniminuto en Bogotá, Diana Peláez, y a todas y todos agradecerles por estar allí presentes. Confío en que en otra oportunidad pueda acompañarlos de forma presencial en el futuro cercano. Voy a, digamos, dividir mis comentarios en tres secciones. La primera sección es un comentario general sobre la universidad de hoy en día. La segunda sección es sobre los tres, digamos, interrogantes que se plantea a la convocatoria, sujetos, conocimientos y alianzas. Y la tercera es una extensión de lo que voy a argumentar, lo que voy a presentar al campo del desarrollo de la cooperación internacional. Se me dice que la pregunta es tan importante precisamente porque va a cuanto corriente de lo que está pasando hoy en día en las universidades a nivel mundial. Lo veo claramente en las universidades de Estados Unidos, lo veo claramente en la mayoría de las universidades de América Latina, y por lo que conozco también en la universidad europea. Y lo que quiero decir es que las universidades hoy en día están cediendo, tal vez, de forma demasiado rápida a las presiones de la globalización. Es decir, a las presiones de formar sujetos que tengan éxito en la globalización, entendida como esa globalización en términos de mercados, de competitividad, de eficiencia, de productividad, en términos completamente individuales y por demás, básicamente, materiales. Entonces, oponerse a este proyecto de universidad. Así se lo pregunta por una universidad otra, una universidad que transforma, que se transforma, me parece que hoy en día es de vital importancia y es una pregunta que se está empezando a hacer en varias partes del mundo, pero me parece que ustedes están haciendo allí de una forma muy lúcida y muy pionera y súper importante. En América Latina a veces usamos esto de el concepto de otro, otra, como universidad otra, episteme otro, mundo otro, para sugerir una doble condición. Hablamos, por ejemplo, en el pensamiento crítico latinoamericano, de mundos y conocimientos de otro modo. O sea, no son solamente otros mundos y otros conocimientos, sino producidos de otro modo, desde otras experiencias, desde otros epistemes, para otros proyectos políticos. Me parece que también, entonces, es muy importante aceptar la idea de que la universidad la podemos pensar también como, no solamente una universidad otra, sino universidad por otros medios, universidad para otros propósitos, con otros epistemes, con otros retos del conocimiento. Así que hay una dimensión epistémica a la pregunta que estamos haciendo hoy en día en el evento, muy clara, que es la pregunta del conocimiento, y también hay una dimensión que yo llamaría de ontológica, en el sentido de que se pregunta por la relación entre esos conocimientos y la producción y construcción de otros mundos posibles. Entonces, quiero que mantengamos ambas dimensiones en consideración. Ahora, paso a la segunda parte en términos de sujetos, conocimientos y alianzas. Para mí, una de las enunciadas, digamos, más lúcidas de la cuestión del sujeto del conocimiento es la pregunta que se hacía Michel Foucault cuando él decía cómo podemos articular una ética del conocimiento experto como práctica de la libertad. Es decir, sabiendo que el conocimiento experto es central a la configuración de las formas de poder. Cómo nos construimos como sujetos, deseamos construir otro tipo de conocimiento para otro tipo de proyecto societal. Eso por una parte en relación a los sujetos. En relación a los conocimientos, las, digamos, contribuciones pioneras de la epistemología feminista, del conocimiento situado, de la afirmación de que no hay conocimientos universales y neutrales, de que la objetividad simple es parcial. Me parece que son contribuciones fundamentales. También podremos verlo desde la perspectiva de las epistemologías del sur, de la cual nos habla Boaventura de Sosia Santos de una forma elocuente también, de que nuestros conocimientos contribuyen a una sociología de las ausencias, a invisibilizarse a estas experiencias y conocimientos, pero que también podrían contribuir a una sociología de las emergencias, a ampliar el campo de las experiencias de lo posible y a otros conocimientos y a lo que él denomina justicia cognitiva. Entonces me parece que esos son conceptos muy importantes. Y finalmente, con quiénes, la cuestión de las alianzas, con quién producimos conocimientos, no solamente para qué, qué conocimientos y para qué, sino con quiénes producimos conocimientos. Y a mí me parece muy importante una tendencia que ha surgido en los últimos 10 años de considerar que veamos los movimientos sociales como un espacio de producción de conocimiento, de que los activistas hoy en día, de muchos movimientos, y podría darle muchos ejemplos de los movimientos afroesentientes, indígenas y campesinos de Colombia, pero también de América Latina, ciertamente los movimientos en Europa del Sur, de que son movimientos que están produciendo un conocimiento muy lúcido, muy contundente, muy brillante y con frecuencia también más adecuados para responder, para enfrentar la crisis planetaria en que vivimos hoy en día. Entonces también de que los movimientos sociales como productores de conocimiento es algo que tenemos que tomar en serio, que el conocimiento no se produce solamente en las universidades, se produce en los colectivos, se produce en las luchas sociales y que desde allí también podemos empezar a repensar la universidad y el mundo. Finalmente, simplemente con una aplicación muy sencilla que he estado tratando de elaborar últimamente a raíz de una entrevista que me hicieron en un diario en Barcelona hace cerca de un año, que es la pregunta de cómo repensamos la cooperación internacional de una forma diferente en nuestra perspectiva. Y se me ocurre que podemos mantener en tensión tres formas de hacernos esa pregunta. La primera es el desarrollo o la cooperación, la cooperación como ayuda para el desarrollo de una forma convencional. Aquí, digamos, el paradigma es el Banco Mundial o la AID en Estados Unidos, la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, quienes toman la visión del mundo como lo conocemos, como la dan por sentado, no la cuestionan, y simplemente con la premisa de que reformando esa visión del mundo y esa construcción del mundo, digamos, dominante, podemos propender por un mundo mejor. Ya sabemos que esa forma de cooperación ha sido muy tañina, yo diría que, por lo menos desde el punto de vista personal, es la que a mí no nos interesa. Una segunda forma de ver la cooperación, yo diría que es la cooperación como o para la justicia social. Y aquí me refiero, digamos, a algunas ONGs progresistas, digamos, las ONGs más progresistas del norte global, por ejemplo, el tipo Oxfam, en cierta forma, aunque sabemos que Oxfam ahora está en un escándalo muy serio, muy grave, tenemos que llegar a entenderlo, el fondo de ese escándalo también, pero que esa cooperación para el desarrollo, entendida como la cooperación para la justicia social, es una cooperación que, aunque da por sentado también el mundo como lo conocemos, busca transformarlo. Busca transformarlo en términos de derechos humanos, en términos de justicia social, de justicia ambiental, justicia de género, y que es una forma de pensar la cooperación que, digo yo, merece que la tomemos en serio y merece que la apoyemos, pero que tendemos que empezar a empujarla más decididamente hacia el tercer tipo de forma o forma de entender la cooperación, que es la cooperación como estrategia para las transiciones civilizatorias. Explico muy brevemente esto para terminar, de que hoy en día sabemos muy bien que estamos enfrentando una crisis múltiple de clima, de energía, de pobreza, de desigualdad, de significados, y que frente a esta crisis cada vez hay más sujetos sociales, individuales y colectivos que insisten en que tenemos que enfrentar o pasar por un cambio de modelo civilizatorio, de que el modelo civilizatorio actual, capitalista, moderno, patriarcal, etc., etc., es un modelo que está llegando a su fin, como proyecto de vida está llegando a su fin, que tenemos que pretender por un, no un solo modelo, sino muchos modelos, un modelo pluriversal, un modelo donde quepan muchos mundos. En América Latina, por ejemplo, se habla del pluriverso en ese sentido, de un mundo en que quepan muchos mundos, y también se habla del pluriverso en términos del buen vivir. Entonces, esa tercera forma de entender la cooperación es una forma de entender la cooperación para el desarrollo, o no para el desarrollo, porque ya no es para el desarrollo, sino para el buen vivir. Es como nuestros conocimientos, nuestras estrategias, nuestra solidaridad puede propender por el buen vivir y desde ese punto de vista disolver la división que hay entre el norte global y el sur global y encontrarnos en ese espacio, digamos, de transición civilizatoria, donde tanto el norte global como el sur global tienen tanto el juego, porque va a ser para el buen vivir del planeta y para el buen vivir de los humanos y de los humanos, que es, digamos, lo que anhelamos hoy en día desde muchos espacios sociales y políticos de América Latina. Así que allí nos encontramos, no hay un modelo para hacerlo, el modelo lo tenemos que construir, lo tenemos que construir colectivamente y pienso que las discusiones de hoy en día se van a encaminar también por ese sentido. Muchas gracias. 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 Gracias.